Dice Manuel, esta está buena, dice una persona cristiana casada por civil puede volver, se puede volver a casar. Un cristiano casado por lo civil, o sea, no, por la iglesia, tiene la libertad de volverse a casar. Pastor Orlando, ¿qué decía tu abuelita Esperanza? Esperanza López, ¿qué decía? Porque se divorció, se divorció, ese es el caso, y entonces, no entendí, se divorció y se casó por el civil y se quiere casar por la iglesia, no entiendo. Creo que estaba casada en lo civil, se divorció, no, se casó civil, se divorció y creo que quiere casarse otra vez. Pero ella está diciendo, ella está diciendo, solo me casé civil, no fue una ceremonia en una iglesia, tengo ahora el derecho que estoy divorciada ante Dios. De volverme a casar. A casarse por civil, por supuesto, por la iglesia, también yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Sí, claro, y si se casa por el civil, pues cumplió con la ley, yo creo que eso está aprobado delante de Dios. No sé, Super Pastor Alejandro, ¿qué piensas? Yo pienso que la gente a veces tiene una confusión entre casarse civil y casarse por la iglesia. Cuando nos casamos por lo civil, nos hemos casado ante el Señor. Hemos cumplido las leyes de la tierra y eso es un matrimonio cristiano ante Dios, porque lo que hay ante Dios es un compromiso de las partes para vivir una vida unidos bajo el mandato y la dirección de Dios. Así que yo personalmente, tal vez por mi formación, no veo una diferencia entre casarse por la iglesia y casarse por civil. Casado es casado en la iglesia o ante un alcalde o ante un notario o a quien corresponda en cada país. Bueno, pero sí. Y que Dios me perdone como me van a disparar. No, 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 es que Alejandro, Pastor Alejandro. Hay bendición, hay bendición adicional, Super Pastor Alejandro. Hay bendición adicional cuando la persona se casa por la iglesia, simplemente porque hay unción. Está el pastor o quien esté oficiando la boda. Yo no sé si es adicional. También imparte algo espiritual. Yo no sé si adicional, mi criterio es que la iglesia bendice la unión matrimonial. El pastor les bendice y les dice que Dios los bendiga. Un servicio de acción de gracias. Estamos orando por ustedes y los vamos a acompañar. Amén. Pero no hay ninguna diferencia de bendición entre ir a la iglesia y casarse civil. Pero depende de las leyes. Pero al estar en una iglesia, al estar en una iglesia, sí está demostrando que está de acuerdo con lo que esa iglesia cree. Que yo creo que sí hay un elemento de bendición. De la iglesia. Sí, o sea, no, de que son creyentes, de que están diciendo frente a Dios y frente a testigos cristianos. Entonces yo sí creo que en ese tengo que concederle a Orlando un punto. Pero Pastor Alejandro, usted como abogado, usted como abogado sí pone una diferencia, porque no es que la persona dice, no, ya a mí me casó el pastor y ya no tengo por qué ir ante el juzgado. O sea, depende de las leyes. No, no puede. Tiene que cumplir. Claro. Tiene que cumplir las leyes de las civiles de cada país. Correcto, sí hay diferencia. Sí hay diferencia en este caso, pero no al revés. Si yo me caso civilmente, yo estoy casado delante del Señor. Si no estoy ni delante de la iglesia, ni delante de civil, pues no estoy casado. Y lo que estoy teniendo es una vida de una unión libre, como se reconoce en algunos países. ¿O relación de hecho? Sí, eso es una línea gris para mí. Ahí no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que cumple la ley y delante del Señor es un matrimonio. Pero cuando una pareja va donde el pastor, pasa por consejería prematrimonial, recibe una instrucción bíblica acerca del matrimonio, el compromiso que van a hacer los niños, cómo los van a criar cuando lleguen, el compromiso con la iglesia y muchas otras cosas más. Eso es una impartición especial que el juzgado de paz en un Estado, en un mundo crecientemente secular, no puede impartir. Y ahí es que yo quiero definir que hay una bendición diferente. Bueno, hay una preparación diferente. Hay una conjugación de elementos que nos garantizan de alguna manera que va a haber... Es un complemento ideal, pero si dentro de eso pasa todo eso y no le ha firmado un abogado... Sí, pero Alejandro, usted porque es abogado también, ¿verdad? Ha sido abogado por muchos años, o fuiste abogado por muchos años, soy pastor. Tal vez no te van a meter una mentirita, ¿verdad? Pero que si una pareja llega ante el pastor, ¿verdad? Y digamos, el pastor ya cree que ellos se casaron por lo civil. Y él llega y oficia... Por eso hay que pedir el papelito. Claro, pero a usted... Yo siempre les pido que me traigan un comprobante. Pero muchos pastores no piden el papelito. Caso de mi hermana. Inclusive tenía el papelito, se casó por la iglesia después civil, se casó por la iglesia, se quemó la alcaldía de heredia, de no sé qué de heredia, se quemó, y ellos toda una vida, hasta que se iban a divorciar, resulta que se dan cuenta que aparecían los dos como solteros, ya con tres hijos, ¿verdad? Toda una vida fueron solteros. Y él no se pudo divorciar para casarse otra vez. Mi cuñado, mi ex cuñado Adiel. Pero fue un caso por cierto, porque ellos sí firmaron y habían testigo. Sí, claro, pero vamos, y que si un pastor con todo el corazón y todo el fervor y la unción, los caza, aquellos dos, y resulta que no estaban por lo civil. Mi pregunta es, ¿tiene eso un valor ante Dios? Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro. ¿Y qué es? Porque... En una isla. Claro, porque... Lo que faltó fue lo que se llama en derecho la publicidad registral del acto, pero el acto se había cumplido. Entonces, yo creo que ahí está el señor. Lo que pasa es que hay que recordar que, y me corrigen mis colegas aquí, en el tiempo de Jesús no habían papeles firmados. Sí, se firmaban. No había un registro civil, usted. No, no, había un... Sí, claro. No, sí había. Sí, claro. De hecho, ¿por qué José y María van? Para ser empadronados. De hecho, para divorciarse, ¿de qué se darán una carta de repudio? Sí, correcto. Había mucho. Sí, eso es correcto. Y habla de carta, no dice... Pero... Mucho control había. Claro, claro, pero no existía un registro civil como tal donde... Esa era, digamos. Para efectos de ellos esa era. Y estaba la publicidad de todos. Sí, sí, tiene razón. Sí, pero era muy regional. Sí, correcto. No, local, de hecho, sí, local. Ahora, ahora... Sí, si te casabas en un cantón, ahí se quedaba y solo los de ahí lo sabían. Sí, sí. Ahora la publicidad está por todo lado y es más fácil saber si alguien ha cumplido ese proceso o no.